¡Ajá! ¡Vuelve, Edith Tapia! ¡Nosotros! ¡La guapísima! ¡Belleza! ¡Edith Tapia, señoras y señores! ¡Lamoroso! ¡Porque me da cosa con su costilla! ¡Evilia! ¡Evilia! ¡Edith! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Olé! ¡Olé! ¡El show, el baladeño! ¡Olé! ¡Y ha conquistado el Perú! ¡El Español! ¡El Español ganado! A ver, los españoles han ganado. ¡Listo! ¡Pollo Hordo! ¡Junior Siva! ¡Nerte, gracias! ¡Dueño de la guardería! Pero, mi compadre... ¡Nada! ¡Lance! ¡Carolina! ¡Carolina Cano! ¡Carolina Cano! ¡Guapísima actriz! ¡Nos ha acordado! ¡Bailarina increíble! ¡Carito le pondrá a esta pista todo el baile! ¡Ya queremos ver desde la próxima semana! ¡Gracias!